Bienvenidos sean todos, vamos a dar inicio al programa de radio que sabe lo que te gusta Música Curiosidades Y toda la info del momento Prepárate, porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! El show de la mañana El show de la mañana Saludos, saludos Nicaragua Hoy estamos a lunes, lunes 10 de abril del año 2023 De su servidor Carlos Bonilla, iniciando de esta manera el programa El Show de la Mañana Todos los días a partir de las 8 de la mañana del lunes a viernes vamos a estar en vivo Gracias a nuestra radio Hermana Radio Estéreo Madrid por la frecuencia 92.9 FM y mandarle un fuerte abrazo a todas las estaciones de radio que nos retransmiten en el interior del país a partir de las 8 de la mañana Así que vamos a iniciar el día de hoy, nuestro primer programa, un gran contexto de nuestro programa, un show matutino de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana Espero nos acompañen todos los días de lunes a viernes, vamos a tener de todo entretenimiento, noticias, deporte, esto es una ensalada de fruta y temas muy interesantes, temas muy importantes, esos temas tabú que a veces no se abordan por miedo, temor, bastantes temas médicos, verdad, algunas enfermedades, vamos a siempre abordar de todo un poco en este que es su programa Así que el contenido del programa principalmente una revista mañanera, matutina, que te levante el ánimo, que te sentas a gusto, que te pongas dispuesto a levantarte todas las mañanas con muchísimo ánimo para empezar esta mañana con nosotros Se están poniendo las pilas todo el equipo técnico, verdad, vamos a iniciar el programa, vamos a iniciar el programa el día de hoy recordando nuestras efemérides, efemérides internacionales El día de hoy vamos a ver qué nos depara, el día de hoy estamos conmemorando 10 de abril del año 2023, pues fíjate que el día de hoy, el día de hoy estamos con, se conmemora el día internacional de la homeopatía La homeopatía, vamos a ver de qué se trata el día de hoy, 10 de abril, 10 de abril se conmemora el día internacional de la homeopatía, una fecha de la cual se desconoce su origen Y que ha despertado en el gremio médico una cierta suficacia, puesto que para muchos trabajadores de la salud, la homeopatía es una ciencia comprobada y por ende no brinda los resultados que tanto promete No obstante, el gremio homeopatas, le dicen, ha crecido en los últimos años, la medicina productiva producida por ellos se vende en más de 80 países, cuenta con más de 300 millones de pacientes Incluso hay médicos tradicionales que recetan este tipo de medicamentos, estas cifras hacen que uno se pregunte si realmente la medicina homeopática es tan mala como la pintan Escuche bien, ¿por qué se celebra el 10 de abril? Algo muy interesante, buena pregunta, ¿por qué se celebra el 10 de abril? Sí, aunque no se sabe de dónde nace esta celebración, lo que sí se sabe es que su creador, el médico alemán Samuel Hausleman, nació un 10 de abril del año 1755 Esta es la razón de la fecha elegida por el gremio de los homeopatas En un principio, este médico alemán experimentó con sustancias para observar su toxicidad y luego se le ocurrió crear medicamentos que contenían dicha sustancia para erradicar los efectos de la misma En pocas palabras, este hombre empezó a utilizar lo que hoy conocemos como fármacos resistencia Que es el hecho de que en nuestro cuerpo, con habitualidad, en ciertos tipos de sustancia, ya va ganando la resistencia en ella Algo que nos lleva a pensar en muchos rituales de paso de ciertos tribus en el mundo Donde a los niños de 12 años se les obliga a meter la mano en un panal de abeja o en un hormiguero para ser picado por cientos de estos animales Y si sobrevive, se habrán hecho hombres Cabe destacar que este tipo de rituales son muy antiguos que la homeopatía Así que otra también de las efemérides del día de hoy internacionales Y nos vamos a ir también a los temas médicos El Día Mundial del Síndrome de West Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de West Cada 10 de abril se celebra el Día Mundial del Síndrome de West Una patología caracterizada por una encefalopatía Que afecta a niños menores de un año de edad La celebración de esta efeméride está dedicada a visibilizar esta enfermedad Así como apoyar a los niños que padecen del Síndrome de West y a sus familiares Asimismo, se pretende divulgar información y sensibilidad a la población mundial acerca de este tema Que es el Síndrome de West en sí La denominación de esta enfermedad se debe al nombre del médico británico William James West Nació en 1793 y falleció en el año 1848 El cual diagnosticó esta enfermedad a su hijo en el año 1841 El Síndrome de West o Síndrome de espasmos infantiles Es una enfermedad neurológica poco frecuente Caracterizada por una de las encefalopatías Alteración cerebral en otras palabras ¿Verdad? Que genera convulsiones Ocurre durante el primer año de vida Entre los 2 y los 12 meses de edad Y tiene una incidencia estimada de 1 por cada 2.000 bebé Se destacan dos grupos de pacientes que padecen esta enfermedad La cual suele aparecer más en los niños que en las niñas Así que aquí está una de ellas es sintomáticos Reflejados previamente en signos de afectación cerebral O por causa conocida Y el criptogenéticos se presume una causa sintomática La cual está oculta o y no se puede demostrar Esta enfermedad puede ser impactante si no es tratada a tiempo Afectando la memoria, la atención, el desarrollo psicomotriz Y las capacidades de aprendizaje Así que estas son las dos enfermedades internacionales El día de hoy, el día mundial de la hemofilia Y el día, perdón, el día mundial de la hemopatía Y también el día mundial del síndrome de huesa Así que nos vamos a ir también en el santoral católico Hoy 10 de abril se conmemora el día de San Ezequiel Para todos los Ezequieles, ¿verdad? Y también se conmemora a los Beatos Colombianos de San Juan de Dios Mártires Pero vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, claro que sí Vamos a irnos el día de hoy Sé que muchos de ustedes, muchos de ustedes están celebrando Celebrando sus nomásticos Hoy están de cumpleaños, hoy están de manteles largos Hoy están de fiesta Y así que vamos a celebrar a los cumpleaños del día de hoy ¡Adelante! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautísimo Cantaron los ruiseñores Ahí estamos Celebrando el día de hoy A todos nuestros cumpleaños Hoy, 10 de abril del año 2023 Lunes, que estamos iniciando con mucha alegría Y energía nuestro programa ¿A dónde estamos? En el show El show El show El show de la mañana Así es el punto El show de la mañana Con todos nosotros Es mío Ahí está El show de la mañana Así que vamos a disfrutar nuestro programa Recordarles a todos De lunes a viernes De las 8 de la mañana A partir de Vamos a estar una hora 60 minutos De 8 o 9 De 8 o 9 Ahí vamos a mandarle en este preciso momento Saludos a todos aquellos que están Algunos todavía siguen con el día feriado Está feriado hoy lunes Hoy lunes muchos Todavía están en sus hogares O vienen ya de regreso De su balneario ¿Cómo pasó usted la Semana Santa? Usted sabe que Había que tener bastante cautela ¿Verdad? Si usted toma No maneje Acuérdese de eso Si usted toma No maneje Y si usted va a llegar a un balneario A disfrutar con su familia Y se va a estar echando sus tragos Usted no puede estar No puede perder a sus niños Ni un minuto de su tiempo Recuerde Que en ese caso La criaturita se pone a jugar Ahí el agua es peligrosa Tiene que estar con la supervisión De un adulto Si usted se va a echar sus tragos Y si usted está con Otras personas adultas Por favor Hay que delegar a una persona Que sea la encargada De estar supervisando a los niños Así que sé que muchos ya vienen de regreso O algunos se vinieron el día de ayer Domingo a casa Están descansando Se mantienen ahí al suave Relajándose ¿Verdad? Para esperar el día martes Regresar Otros Estamos ya Laborando Estamos ya Trabajando Desde el día Escuche bien Ya desde hoy lunes Ya estamos entrando Y hay otros que no trabajaron Perdón Hay otros que trabajaron En la semana santa Porque si no No hubiera habido atención En los lugares que usted llevó Usted miró cocineros Meseros Usted comió A usted lo atendieron En los hoteles En los restaurantes En los bares En las ventas Toda esa gente Estaba trabajando Estaba trabajando la semana santa Para que usted Para que usted Pasara ¿Sí o no? Pasara Riquísimo Ahí ¿Verdad? Echándose sus piquinyuquis Así es Gozando unos con otros Ahí En mera En mera fiesta Pero Algunos Teníamos que estar trabajando Haciendo ese trabajo Para darle la atención A todos ustedes ¿Verdad? En estas vacaciones De semana santa Del año 2023 Así que vamos Recordemos Que nuestro programa Es una ensalada de fruta Aquí les traemos De todo un poco Y hoy Fíjate que el día de hoy Que me estaban diciendo De que ¿Cuál era el tema Que íbamos a abordar? Y vamos a ir Este es nuestro primer programa Que usted está escuchando Vamos a Posteriormente También abrir Las líneas telefónicas Tenemos bastante material Y también Material deportivo Me estuvieron pidiendo Que abordáramos siempre ahí Que estuviéramos tocando El fútbol Nicaragüense Y vamos a darle espacio Al fútbol Nicaragüense Hay bastantes Medios de comunicación Radio Televisión Redes sociales Que se enfocan bastante En el béisbol Nicaragüense ¿Verdad? En el deporte Rey Muchos le dicen El deporte Pero fíjense que El fútbol también Ha ido creciendo Bastante Una gran cantidad De gente joven De chaval Son fanáticos Al fútbol Nicaragüense Y claro A quien no le gustaría Dígame a mí A quien no le gustaría A mí me gusta el fútbol Y me gusta el béisbol Y yo sé que usted Que me está escuchando también Pero a quien no le gustaría Ver a nuestra selección Nicaragüense Participar en torneos Internacionales O por qué no Soñar Y decirlo ¿Verdad? Que los sueños Se pueden volver realidad Ver a nuestro país Participar de una copa del mundo Ahí andamos nosotros Que yo le voy a Argentina Que yo le voy a Brasil Que yo le voy aquí Que yo le voy allá Aquí hay nicaragüenses Que le van a Alemania Le van a Italia Y que más rico Sería y más precioso Sentarte A esperar un partido Y ver la selección De Nicaragua En una copa del mundo Todos quisiéramos eso Pero bueno Vamos a hablar Por eso del deporte De este deporte Del fútbol Vamos a estar siempre Afinando motores Dándole los resultados De las tablas Del fútbol De la liga De primera división A nivel nacional Y también vamos a hablar De la selección De Nicaragua De la selección De fútbol De Nicaragua ¿Cómo va? ¿Cómo se prepara? Bueno Ya estamos en la copa oro Pero más adelante Vamos a abordar de eso Así que no se me vayan Apresurando El día de hoy Traemos un tema Importante El tema Tabú Del día de hoy Pero antes Antes Nos vamos Con el estado Del tiempo ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo está el estado Del tiempo? A las 12 del día ¿Qué va a estar? ¿Dónde va a estar ardiendo? Vámonos con el estado Del tiempo Bueno El estado del tiempo Del día de hoy Nos dice Hoy lunes 10 de abril A las 12 del día A las 12 del día Vamos a estar En 34 grados Sentidos Óigalo bien Y a las 3 de la tarde Vamos a estar En 36 grados Dice El clima Soleado Un clima Totalmente soleado Para el día de hoy Las probabilidades De lluvia A ver ¿Quién adivina? 0% Probabilidades de lluvia Precipitaciones También estamos En 0 Humedad ¿Verdad? En eso de las 9 de la mañana De ahorita estamos Así entre las 8 y las 9 En 52% de humedad A las 12 del día Vamos a estar en 34% de humedad Y a las 3 de la tarde Vamos a estar en 28% de humedad La velocidad de los vientos Ahorita estamos a 22 kilómetros por hora A las 12 del día 22 kilómetros por hora Y descienden 3 kilómetros Desciende 3 kilómetros A las 3 de la tarde Vamos a estar entre unos 19 kilómetros por hora Las ráfagas de viento 25 kilómetros Ahorita Exactamente entre las 8 y 9 de la mañana A las 12 del día 25 kilómetros Y desciende 3 kilómetros A las 3 de la tarde Del día de hoy 22 kilómetros por hora Las ráfagas de viento El ángulo de viento Estamos entre un 80 grados En este momento A las 12 del día 82 grados Y a las 3 de la tarde Del día de hoy Vamos a estar en el ángulo de viento A 86 grados La dirección del viento El día de hoy El este También A las 12 del día En el este Y a las 3 de la tarde En el este En nubosidad Estamos ahorita A un 4% De nubosidad A las 12 del día Vamos a estar a un 11% De nubosidad Y a las 3 de la tarde Un 25% De nubosidad La visibilidad Que es importante Estamos aún A 10 kilómetros Continúa a 10 kilómetros A las 12 del día Y a las 3 de la tarde A 10 kilómetros Así que Ese es Ese es El estado Del tiempo De el día De hoy Lunes 10 de abril Del año 2023 Ve que alegre Me encantan Esos efectos Que están sacando Aquí nuestro equipo Técnico Ve que bonito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Vámonos ahí Con aplausos Excelente Ahí estamos Ahí estamos Pero bueno Vamos a seguir Con el programa Vamos a seguir Con el programa El día de hoy Ahí estamos Gozando Y disfrutando Un poco De este Que es su programa Que recuerden Que vamos a estar Desde las 8 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Todos los días De lunes a viernes Gracias En vivo Y en directo En la frecuencia FM 92.9 FM Por Radio Estéreo Madrid Y todas nuestras radios Hermanas Que nos retransmiten En el interior Del territorio nacional De nuestro país De nuestro hermoso Y bella Nicaragua Que lindo Es ser nicaragüense Que hermoso Se siente sabroso Se siente lindo Y que este programa Le llene de ánimo Aquí le vamos a poner De todo Si usted quiere Hasta música Música va a tener Porque nuestro programa Trae los viernes Los viernes Vamos a tener un programa Tan diferente Ahí vamos a estar jugando Va a haber un duelo Un duelo De músicos nicaragüenses Vamos a poner buena música Este viernes Creo que es Costa Azul Versus La nueva compañía Este viernes Vamos a poner Vamos a ponernos A todo Pero es que Los viernes Van a haber siempre Duelos musicales Entre grupos musicales Y artistas nacionales He tenido Una gran infinidad De llamadas telefónicas De bastantes artistas nacionales Que dicen Que dicen que las emisoras De radio Algunas emisoras O la mayoría Me estaban diciendo No les suenan Su música De todo género Aquí hay raperos Aquí hay gente Artistas que cantan cumbia Que cantan balada Que cantan de todo Aquí hay buenos artistas En nuestro país Y dicen que no les suenan Las radios nacionales Suenan solo la música Que viene de afuera Entonces nosotros también Vamos a darle un espacio Vamos a darle un espacio A nuestros artistas nacionales Le vamos a hacer Una biografía Rapidita De unos Dos minutos Y luego le sonamos La rola Que les parece Eso lo vamos a hacer También los viernes El viernes Viene el duelo musical Entre Entre Escuche bien Costa Azul Versus La nueva compañía Así que vamos a iniciar Pues vamos a irnos Con el tema tabú El día de hoy Ya estamos pasaditos A ver cómo vamos de tiempo Llevamos Veinte minutos De estar hablando Pérez Que oye Veinte minutos Llevamos de programa De tu programa El show El show Escuche bien ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice? Ahí está El show de la mañana Excelente El show de la mañana De lunes a viernes Desde las ocho De la mañana Vamos a irnos Vamos a irnos Con el tema Que les traemos Principal el día de hoy Yo sé que a algunos No les va a gustar Pero Ni modo hermano Le tenemos que dar Y tenemos que ser conscientes De lo que se habla Ahí vamos Es verdad pues Hasta pleito Se va a armar Se lo aseguro Pleito y pleito Y pleito en esto Pero ni modo No hombre Ahí estamos Mira El día de hoy Traemos un tema Muy interesante Muy importante Para nosotros Los hombres Miren ¿Por qué los hombres Le tienen miedo Al examen De la próstata? Ah La van a decir Un hombre Y este está empezando El programa En la mañana Lo estamos escuchando Iniciando su programa No Son temas muy importantes Y muy delicados Hay muchísimos hombres Que no les gusta Hablar de este tema ¿Ya? Y es importante Así como vamos a traer También La mamografía Que es importante Ese examen Ese examen Para evitar El cáncer De mama De la mujer También lo vamos a traer Aquí Que hay mucho debate Mucho tabú Hay mujeres Que nos han dicho Nosotras A mí me han comentado Mujeres en el campo Mujeres en el interior Del país Que me dicen Que mi marido No quiere que me mire Un médico Que tiene que ser mujer Y si solo está hombre No, no, no Vamos a hablar Sobre esos temas Que son muy interesantes Y muy importantes Pero el día de hoy Iniciando programa Iniciando el show De la mañana El tema que les traigo El día de hoy Es principalmente ¿Por qué los hombres Le tienen miedo Al examen De la próstata? Y no es broma Aquí Este programa Podemos cotorrear Podemos bromear Podemos hacer de todo Pero Nosotros Tenemos que ser serios Este tipo de temas Este tipo de temas Así como me están poniendo No, no, no No me ponga la risa ahí Que vamos a ir serio En esto Es importante Es muy importante Hablar Sobre este tema Porque Realmente A partir de los 40 años Está médicamente Establecido Que todo hombre Debe someterse A un examen Prostático Sin embargo Muchos lo rechazan Por temores Que van desde Lo sexual Hasta lo psicológico Y vamos a hablar Sobre eso De que se trata Como es ese examen Porque es que Lo rechazamos Hay muchos que no nos gusta Hablar de este tema Pero bueno Vamos a irnos Sobre esto Vamos a irnos Sobre este tema Que es muy importante Que lo abordemos El día de hoy ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes Que me están escuchando Se han hecho El examen De la próstata? Es importante Mencionar esto No me lo diga Ya los próximos días Vamos a tener La línea telefónica Abierta Y vamos a poder Escuchar su punto de vista Pero mire La próstata Es un órgano Glandular Del aparato Genito O Taurinario Masculino Y como tal Puede gestar Cuatro enfermedades La prostatitis Puroinflamatoria La prostatitis Infección Infecciosa El crecimiento De la próstata Benigna Y el cáncer De próstata De hecho Es la segunda Causa de muerte Por cáncer En todos los hombres El cáncer De próstata Se produce Cuando Algunas células Prostáticas Mutan Y comienzan A multiplicarse Descontroladamente Esta afectación Puede causar Dolor Escuche bien Puede Puede causar Misión Dificultosa Disfusión Erectil Entre otros Síntomas Sin embargo Muchos Hombres Que desarrollan Esta enfermedad No llegan A presentar Síntomas En este sentido Cuando un hombre Llega a los 40 años Y tiene Antecedentes Familiares De cáncer De la próstata Está en la obligación De someterse A un examen Prostático De tacto Rectal Y ahí es donde Vamos a ir Vamos a ir Y vamos a abordar Este tema Ahí Quiero que entremos No No, 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 no Yo sé que Hay unos que Comienzan con el chiste De la risa Pero no me No, no, no me ponga la risa No me ponga la risa Porque esto Vamos serio en esto Vamos en serio en esto Es que este equipo Lo toma todo Todo en broma Pero bueno Es importante Que abordemos este tema ¿Verdad? Porque Realmente Tenemos que Que abordarlo Con seriedad Y firmeza Ya que yo sé Que a muchos hombres No les gusta hablar Sobre esto Y cuando hablamos De esto que decía aquí El tacto rectal Bueno Miren Hay especialistas Como el doctor Enrique De la fuente Chávez Un gran conocido Especialista En urología Esto Debido a que A diferencia De la enfermedad Prostática Benigna Que da muchos Síntomas Obstructivos El cáncer De próstata Puede ser silencioso Y la única Forma de detectarlo A tiempo Es a través Del examen Dígito rectal El cual Permite al médico Sentir la dureza O blandura De la próstata Si el doctor Encuentra Un nódulo Pequeño O duro Podría sospecharse De cáncer De próstata Advierte De la fuente No obstante Este test Médico Puede presentar Un tema Tabú Para muchos hombres Ahí es donde Yo Ahí es donde Estamos ahí ¿Verdad? Ahí es donde Estamos llegando Al punto Al punto Importante Y realmente Puede salvarte La vida Yo entiendo Que muchos No quieren No les parece Este tipo De examen Yo sé que algunos Van a preguntar Pero no hay otra Manera De Perdón De poder encontrar De poder saber Si 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 se puede Hacer el examen De otro punto De vista Pero bueno Muchos varones Pueden Inconscientemente Tener temor Hacia la Homosexualidad O llegan a pensar Que el examen Prostático Les puede hacer Sentir un placer Que en su mente Está prohibido Escuche bien Es decir Un placer Que no lo aceptan Como propio De su Masculinidad Masculinidad Eso Es algo Que puede Llevarlo A postegar El examen Lo que puede Resultar En un Empiramiento De la enfermedad Y si Y si es que Existiera Eso advierten Los médicos Sin embargo Con los años Llega la madurez Y con ella La reafirmación De la virilidad Entonces El examen Prostático Ya no amenaza Tanto Sin embargo En una estructura Social Como la Nicaragüense Salvadoreña Hondureña Vamos a decirlo así Latinoamericana Cala mucho En la mente De hombres Más jóvenes Entonces Condiciona Al varón Y por más Que uno Acepte el examen Siempre sentirá Que es un punto Muy sensible Explican los médicos Por otro lado Hay quienes Optan Por no Someterse A este examen Pues tienen Miedo De afrontar Una realidad Es decir Es más grande El miedo A aceptar Que podrían Tener una enfermedad Que al procedimiento En sí Pero La buena noticia Escuchen bien Varones A ver papá A ver hermano A ver aquel Aquel que le gusta Andar por aquí Por allá El que es pícaro El que tiene Como es que me decía Mi amigo Varias capillitas Dice que tiene Catedrales Escuchen bien Aunque el examen De la próstata Es necesario Para todos los hombres Se hace luego De que el médico Ha hecho una investigación Clínica completa En lo que se va A O sea prácticamente Va a hacer un estudio De todas tus antecedentes O otras enfermedades Además Se trata de un procedimiento Sencillo Rápido Y no doloroso Como vencer ese miedo Ahí vamos Es muy importante La relación médica Paciente Médico Debe haber una relación De confianza Además El paciente Debe ser consciente De que si no se somete A este test Puede tener problemas Mayores en el futuro Escuchenlo bien Es muy importante Abordar este tipo De temas Por eso les decía yo Ahora me están preguntando De que si Hay otra manera Y le voy a dar El número de whatsapp Al 78 Pueden mandarme Cualquier pregunta Cualquier inquietud Punto de vista Audio Lo que usted quiera Al whatsapp 787-879-9317 787-79-9317 Me están preguntando Ahorita Que si ese es el único examen Si ese es la única manera De hacerse el examen De la próstata Fíjese que Hay un análisis De sangre Llamado Prueba Del antígeno Prostático Específico Con Las siglas PSA Siglas en inglés Mide El nivel Del PSA En la sangre Mide Por ejemplo Mide El antígeno Prostático Específico Es una sustancia Que produce La próstata El mide eso Pero es un análisis De sangre Las niveles Del PSA En la sangre Pueden ser Más elevados En los hombres Que tienen cáncer De próstata Así que Posiblemente Pues existe Y hay que consultárselo A su médico Porque parece Que hay otros Métodos Y mecanismos Pero siempre La prueba Verdad De De la que estábamos Hablando Del recto Donde Donde el médico Pues va a tener Que introducir Su dedo Parece que Es la más segura Algunos hombres Se hacen la prueba Del PSA Para detectar El cáncer De próstata Verdad Y aquí nos dice Algunos médicos Nos dicen Que otras Afectaciones Que afectan La próstata También puede ser Causar Una elevación De los niveles Del PSA Como regla general Entonces parece Que este examen De sangre Cuando sale Aquí te lo dice Cuando causa Elevación A los niveles Del PSA Es donde ellos Sospechan Que puedes Tener Problemas De la próstata Los niveles De antígeno También pueden Verse Afectados Por algunos Procedimientos Médicos Algunos Medicamentos Y un Agrandamiento De la próstata O una infección En la próstata Debido a que Muchos factores Pueden Afectar Los niveles Del antígeno Su médico Es la persona Que puede Indicar Para Que puede Interpretar Los resultados De la prueba De antígeno Así que El tacto Rectal Es uno De los más Seguros El proveedor De atención Médica Realiza El tacto Rectal Al insertar Un dedo Enguantado Y lubricado En el recto Del hombre Para sentir Si hay algo Anormal En la próstata Como cáncer Ya En este punto De vista Pero también Existe esta prueba En este caso Del antígeno Prostático Específico Que ve Consúrselo A su médico Tome confianza Principalmente Creo que hay que Tomar confianza Con los médicos Si usted tiene Un médico De cabecera Un amigo médico Un familiar médico Y tiene la confianza De poder hablar Con ellos Creo que es importante Muy muy Pero muy importante Conversar con ellos Y decirles Que cuál es el problema Que tenés Qué es lo que sentí Y así Va a darse Prácticamente Pues te van a Te van a A dar alguna Alguno Alguna Algún tipo de confianza Y resultados Para que vos podás Ejercer En este caso Hacer tu examen Pero es importante Es importante Evaluar todo esto Para que Nosotros Como En este caso Como pacientes Podamos nosotros Sentirnos más a gusto Este es parte De El tema Que les traíamos El día de hoy Y vamos a irnos A continuación Pues Hay algo que Estoy recibiendo ya Mensajes Si Estamos recibiendo Mensajes Pues vamos a hablar Vamos a Puede Puede Pueden Pueden Mandarme Su mensaje De texto O su mensaje De audio Al 78799317 Oiganme bien Al 78799317 Usted me manda Usted me manda Ahí su mensaje De audio Su mensaje De texto Y nosotros Con muchísimo gusto Vamos a abordar Con usted El tema Principal del día De hoy Examén de la prótata No tengamos miedo Hermano Estás en el show El show de la mañana El show de la mañana Continuamos Continuamos Con tu programa Recordá El show De la mañana El show De la mañana De lunes A viernes De las 8 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Vamos a irnos Con otro De los temas Interesantes Importantes Que le traemos El día de hoy Recordá Que es una ensalada De fruta Pueden mandarnos Tu mensaje De texto Y audio Al 78799317 Que ya estamos Recibiendo Bastante saludos Dice doña Mirna Sandoval Te felicito Los felicito Por el programa Señor Carlos Muy bonito El tema Que abordó El día De hoy Y me gustaría Dice que toque El tema De cáncer De mama Que muchas mujeres No se hacen El examen Claro que sí Ya lo habíamos Dicho temprano Doña Mirna Oiga Vamos a mandar Saludos rapidito A Carolina Rugama Montenegro Que nos saluda Aquí está En vivo Carlos Bojorge Nos está mandando Saludos El señor Daniel Chavarría Muchas gracias Verónica Pérez Nos escucha Dice Los escucho Estoy en las redes Sociales Escuchándolos Por uno live Muchísimas gracias También a José Luis Barrio Dice Los estoy escuchando En el municipio Estelín Muchísimas gracias A todos nuestros hermanos Estiliano También Aida Chávez Dice Los estoy escuchando Por la 92.9 FM Estoy aquí En Somoto Muchísimas gracias Oscar Gutiérrez Un fuerte abrazo A Gallo Dice Anigayo Al señor Héctor Manuel Martínez Nos manda saludos También Carla López Lenín Rodríguez Santo González Doña Yesenia Vendaña Dice Excelente programa Levante el ánimo Muy buen programa Los felicito Muchísimas gracias También Kevin Barrera Dice Kevin Barrera Por favor Aborda el fútbol Nacional Que muy pocos medios Lo hacen Eso que sí Ahí lo habíamos hablado Kevin Vamos a darle siempre Espacio al fútbol Y también a los artistas Nacionales En nuestro programa Yesenia Vendaña Nos dice Doña Yesenia Por favor Tengo un nieto Que canta Dice Es rapero Dice Canta Dice Y nunca Lo han podido Poner en la radio Así que Claro que sí Doña Yesenia Mándeme el material Al 78799317 Vamos a darle espacio Vamos a darle espacio A todos nuestros artistas Nacionales Y muchos de aquellos Que tienen muchos talentos Pero no son sonados En las radios Nacionales Así que les quiero agradecer Vamos a irnos Ya llevamos más de 30 minutos De programa Rapidito Se nos tiende el tiempo El día de hoy Y vamos a abordar Este tema Que les traíamos El día Que hablábamos Sobre el fútbol nacional Todos los lunes Vamos a hablar de fútbol Todos los días Podemos hablar de fútbol Pero los lunes Le vamos a dar Uno de los segmentos Verdad Muy importantes Para el fútbol nacional Queremos compartir Con ustedes Y ser uno de los pioneros De los programas De las revistas Mañaneras De darle espacio Al fútbol Nacional En nuestro país Que va creciendo Fiera Va creciendo Va creciendo bastante Nos une El deporte Nos une A todos nosotros Los nicaragüenses Eso es muy importante Pero bueno La tabla Aquí ya me mandaron La tabla de posiciones En este momento Donde La temporada 2022-2023 Puntea Número 1 Dirian Gen Con 32 puntos Real Esteli Con 26 puntos Managua Managua Con 25 puntos Matagalpa FC 21 puntos El Walter Ferretti Con 19 puntos El CS Cebaco Con 18 puntos El Deportivo Con 16 puntos Unán Managua Con 13 Jalapa Con 12 Y el Juventus Managua Perdón Con 12 puntos Eso es lo que tenemos En la tabla nacional Del fútbol De primera división Y también Que el Ocotal Vamos a hablar de Ocotal Peligra Perdió contra el cacique El Diné Gen El SD Ocotal Ha descendido A los infiernos Y tendrá que sufrir En cada jornada Que tiene por adelante Y deberá observar El retrovisor De manera permanente Los guerreros De Ocotal Han sido Emboscados Y empiezan A preocuparse Por la cercanía Del agua Con la nariz El horizonte Parece oscuro Y se espera Un milagro Para poder Retomar la ruta Dirian Gen Aferrado Al liderazgo Derrotó 2 a 0 A los A los Pineros Y los mantendrá Con el fantasma Del descenso En la espalda Sin embargo Mucho Dirian Gen Se quedó Con 3 puntos importantes Gracias a los goles De Patrick Torelli Y de Jonathan Zapata Que fueron Suficientes Para superar A un Ocotal Aguerrido Pero limitado Y con pocas ideas Los dirigentes Solo por Stanley López Se limitan Al brío De los individuales Como la de Norland Cuadra Y Lluvier Que arenas Pero cuando Están Se apagan Pocas Variantes Aparecen En un partido Donde era Indispensable sumar El Dirian Gen Golpeó Temprano Gracias a un gigante Pase De justo Lorente Que no Supo reaccionar A un remate Sin mucha potencia De parte De Patrick Torelli Y permitió Que la pelota Se colara Entre sus piernas Para el 1-0 Al 6 El Depor Intentó Inclinar La balanza Y probó Con disparos De Norland Cuadra Pero Rolando Ruiz Supo Controlar La jugada Y también El Deporte El Deportivo Masaya A ver Mis hermanos De Masaya Que nos escuchan También por diferentes Recordemos algo Nosotros estamos Siendo transmitidos También por radios En el interior Del país Estamos llegando A muchos A muchos A muchos puntos Del territorio nacional Inclusivo Masaya Y también nos puede Escuchar Por las redes sociales Nos puede escuchar En todas las redes sociales En Facebook En Instagram Y en Youtube Estamos en 1 Live En la señal De 1 Live Y también Nos puede escuchar También por todos Estos programas Verdad De iTunes Estamos en MyTuner Estamos en Simple Radio Buscando A Radio Estéreo Madrid 92.9 FM Pero bueno Vamos a irnos Porque ahorita Se me vino a la mente Que cuando Mencionamos Masaya El Deportivo Masaya Vuelve a ganar Tras un par de fechas Experimentados Experimentando Complicaciones El Deportivo Masaya Volvió A la senda Del Triunfo En la Liga De Ascenso Tras derrotar Al San Judas FC Masachapa Salió Del fondo De la tabla Y Real Madrid Y Atlético Somotillo Repartieron Punto El Chinandella FC Ganó por segunda Jornada consecutiva Y los grupos Y los grupos Empiezan No debió No debió No debió cambiar No debió cambiar El marcador Por encontrarse En posición Fuera de lugar Finalmente El Deportivo La Sabana Que vive En buen momento Derrotó 3 a 0 Al FC Esteli Que no lo vive Con goles Es de Yader Vasquez Del torneo Por su parte Masachapa Derrotó 1 a 0 A de América Con el solitario Gol de Edwin Cerda Y en el rama Los bravos De primavera Derrotaron 3 a 1 Al SD Junior Con goles Del colombiano Eris Ruiz De Rienquim Mairena Y de Chayron Benete Que llegó A 3 goles En el torneo Tulio López Anotó Por el Cardumen El Deportivo De Masaya Es el líder Con 12 puntos Águilas De León Tienen 10 San Judas Tienen 8 Bravo De Primavera Tienen 7 Masachapa 6 Y el fondo De la tabla Está el A De América Y el CD Junior Con 4 Anotaciones Así que Así está El fútbol En ascenso El Deportivo Masaya Vuelve a ganar Y eso Y eso Tras esas fechas Duras que tuvo Pues le da Verdad Un pase Hacia Adelante Así que Hemos hablado Del fútbol Nacional Tanto De la liga De ascenso Como la liga De la primera división Y también Vamos a estar hablando Todos los días Posteriormente También de la selección Nacional de fútbol Y mucho más Así que Ya saben La selección Nacional Se prepara En Copa Oro Otra vez Nicaragua Sale Verdad Salió a relucir En los últimos partidos Que tuvo Pero eso lo vamos a abordar Más adelante En toda la semana Que tenemos Bastante Bastante material Que darles a ustedes Y poder conversar Con ustedes Así que Vamos a irnos Ya Ya estamos a tiempo Ya me están haciendo señas Cuál es más de 40 minutos De programa Bueno vamos a irnos A los puntos varios Rapidito Otro de los temas Aquí en la mañana Y es que estábamos Hablando también Sobre cómo usted Disfrutó Pasó Convivió La Semana Santa Algunos Eh Visitando a nuestros Familiares Nuestros seres queridos Otros Con oportunidades Poder ir a algún Balneario A pasar la Semana Santa Varios días Algunos Eh Algunas piscinas Otros a las playas O ríos tradicionales Que se hacen Verdad En todas Eh En esta fecha Otros se quedaron En casa Totalmente Pero bueno Importante Lo que hablábamos Nosotros Y Eh Hablábamos sobre El tema de Para poder ir A estos lugares Necesitas conducir Transportarte Comúnmente En muchos De los viajes En muchos De estos viajes Lo que Lo que pasa En esto Es que A veces Hay buses Unidades Paseos creados En los barrios En los pueblos Donde el conductor Pues Va designado El que va a conducir Ese bus Sé que no Me imagino Que no va tomándose Ningún trago Que eso es muy importante Y el bus Que vaya en perfectas condiciones Para que pueda Generar Crear Pues Un ambiente sano Saludable Y con seguridad De poder llegar A estos puntos ¿Pero a qué me refiero? El show de la mañana Me refiero A que Muchos Muchas personas Que viajan Que viajaron En estos días Algunos Tienen la mala costumbre De irse tomando Sus piquing yuquing O sea De irse tomando Sus tragos Cuando Van conduciendo En estos viajes Y llevan A todos sus seres queridos Estaba viendo En algunos puntos Del territorio nacional Estuve monitoreando Que hubieron Campañas De Perdón Hubieron Campañas De concientización Estaban Entregando Una establida Uno brochure ¿Cómo le podemos Llamar? A ver Unos panfletos Explicando Las consecuencias Que puede dar Que puede causar Que vayas Con tus tragos Conduciendo Y vas con tu familia Importante también Que la policía Estuvo regada En muchísimos puntos Estratégicos Entradas y salidas De balneario Y aquí pues En Managua Estaba regada En toda carretera Masaya Y en otros puntos Donde Estaban Parando A los vehículos Que se miraban Bueno Muchas camionetas Que iban con familia Llevaban a la familia Atrás En la tina De la camioneta Que se miraba Que iban Hacia uno Iban viajando En esta fecha Es importante Destacar Que Entre más Retenes O más Paradas Hay Es menos Las probabilidades De que una persona Consumiendo Ingeriendo Alcohol Y conduciendo Cometa Una desgracia A veces Creemos Nosotros Que Porque te vayan A parar En un control De tráfico Perdes el tiempo Que los Minutos Porque no vas a llegar A El mar No se va a ir Y si estás De vacaciones Cinco minutos De tu tiempo Que te pare Que estén parando Los vehículos Para ver si está Todo en regla Y que no vayan Personas tomadas Es muy importante Hacerlo Un millón de veces Es mejor Que paren A una persona Que esté ingiriendo Alcohol Que vaya tomada En este caso Ahorita En esta Semana Santa La paran La detienen Porque esa persona Es una bomba De tiempo En el camino Puede cometer Una desgracia Un accidente Que Dios no lo quiera Y hasta mueren Personas inocentes Así que es muy importante Creo que reconocer Esa labor Que se está haciendo En el tránsito De evitar Accidentes De esta manera Y de castigar A las personas Que estén Que hayan ido Tomadas Conduciendo Es mejor Y creo que Hay que Alzar la voz Tienen que ser Castigadas Esas personas Que toman Y conducen En otros países Hasta les confiscan Los vehículos Deja de ser Tu vehículo Y es confiscado El Estado Toma control De tu vehículo Para que Para que Entiendan Que no es un juego Andar con sus tragos Y otro de los puntos También importantes Que creo que Hay que hacer conciencia Hacia los que Conducen motocicleta Que muchos De estos Que conducen Motocicleta Uno Van con toda La familia Y a veces Llevan el casco En el codo Llevan a la esposa Y a veces Hasta dos Tres criaturas En la moto Y los niños Comúnmente No llevan casco Es verdad Puedes decir Si es una necesidad Porque es el único Medio de transporte Que Si Pero a veces Van temerarios Conduciendo Cuando me refiero A temerarios Se van metiendo Entre los carros Se van subiendo Hasta en las aceras De pronto Si vos vas conduciendo Ves a un motorizado En la punta De tu vehículo O sea Al lado izquierdo Derecho Y de pronto Hace una mala maniobra Un mal giro Y uno lo puede golpear Y cuando vos Vas en motocicleta Quiero dejarte claro Que cuando vos Vas en motocicleta Cualquier Golpe Pega Golpea Puede matar O sea Que si vos te caes De la moto No vas A decir No No vas a contar El cuento Y decir No me pasó nada Siempre Te golpeas Todo es carne Como dice El nicaragüense En ese caso Recomendación A los que conducen Motocicleta Hermano También Hay Que Saber Conducir No 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 Cometas Una mala maniobra Porque un vehículo Es más seguro Que una motocicleta Y mucho más Cuando llevas a toda tu familia Ahí montadita En el vehículo Por el amor de Dios hay que conducir, hay que conducir con precaución y estos señores que conducen las motocicletas traten de recoger de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 a 30 pesitos para comprarle un casco a los niños cuando usted los anda ahí en esa motocicleta. Porque muchísimas veces, muchísimas veces, pero ayúdeme a decir muchísimas veces, los niños son los que no van protegidos. A veces va papá y mamá con casco, niños sin casco. O a veces se pone el casco en el codo papá, se pone el casco en el codo mamá y los niños van sin casco. Y es muy importante recalcarles esto, por favor, hay que tomar conciencia, hay que ponerse las pilas, hay que buscar cómo conseguirse un casquito usado de poco en poco, porque es por el bien, por la seguridad, por el bienestar de tu niño. Un accidente, el primero que va a pegar ahí es la criatura que va sin casco. Es importante, es muy importante. Y también, las motocicletas no son una bicicleta, no es un juego. A veces hay unos que les pesa, les pesa. Las manos aceleran con una velocidad inmensa en esas motos y después estamos lamentando esos accidentes. Recordá, motociclista, cualquier carro que te golpee, es a vos que te va a dar duro. Todo es carne en la caída cuando te caes de una moto. Así que, esta recomendación se la damos y no es un regaño, es una recomendación. Su servidor aquí usa motocicleta y a veces llevo precauciones y a veces hay un descuido. Y he aprendido mi lección, pues, yo ya me he caído de una motocicleta y he sabido ahora lo que es duro. Verás que cuando pegás el pellejo en la calle, verás que duele y pasás muchos días tratando de rehabilitarte. En mi caso personal, pues, fue un golpe leve, pero aprendí mi lección y ahora tomo las medidas necesarias para evitar un accidente y también no evitar que me tienen problema una persona. Porque a veces, fíjate que un carro que va bien golpea una moto, el de la moto se friega, se golpea y hasta se muere y se llevan preso al conductor del vehículo que iba bien. Y eso no está correcto. Así que tenemos que evitar esos accidentes, esos accidentes en motocicleta. Así que ya estamos llegando a los últimos minutos, últimos minutos del programa. Así que ya estamos llegando a los últimos minutos del show de la mañana de hoy, lunes 10 de abril del año 2023. Quiero agradecerle profundamente a todo el equipo de trabajo. Se ha podido lograr regresar a la frecuencia FM y a todas nuestras radios que nos retransmiten en el interior del país. A todas las redes sociales que está en vivo nuestro programa. Ya sabe usted que si quiere escucharnos por medio de un celular, un dispositivo, usted se mete a Simple Radio. Pone, busca Radio Estéreo Madrid 92.9 FM y ahí está nuestra señal en MyTuner. Ahí estamos nosotros en iTunes. También estamos en este caso en Spotify. Ahí está el primer programa. Búsquenos como el show de la mañana. Ahí está en Spotify también. Así que estamos en toditita los medios digitales. Habido y por haber agradeciéndoles a todos nosotros y a todos ustedes después por este primer programa. Espero les haya gustado. Mañana venimos con más cosas. Efemérides, el estado del tiempo. Siempre felicitando a los cumpleañeros. Vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de música. Mañana les traigo unos buenos temas musicales para que nos sacudamos en la mañana y nos sintamos a gusto de que este programa es para levantarte el ánimo. Así que vamos a irnos el día de hoy agradeciéndole profundamente a Dios nuestro Señor que nos dio la oportunidad de regresar y estar con ustedes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Que Dios nuestro Señor bendiga a todita, todititititititita, Nicaragua y nos vemos y nos escuchamos. Nos escuchamos mañana, 8 de la mañana. Este fue el show de la mañana. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. ¡Gracias!